Y hoy los habitantes del municipio del Bagre, en el Bajo Cauca, antioqueño, se movilizaron para exigir respeto por la vida. Rechazaron el asesinato del médico que prestaba servicios en el hospital de esta localidad. Por este mismo motivo, también en Medellín, hacia las 5 de la tarde, inició un plantón en el sector de la Alpujarra. Allí se encuentra nuestro compañero Álvaro Goliat Pérez. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estuvo esta movilización? ¿Qué reporte se tiene a esta hora? Exigimos reforma al... Hola, muy buenas noches. Efectivamente, a esta hora estamos originando a las afueras del centro administrativo La Alpujarra, donde los médicos llevan a cabo un plantón para exigir respeto por la vida y justicia por el asesinato del médico Cristian Julio Arteaga, un joven de 24 años de edad, en hechos que se registraron el pasado 10 de mayo en el municipio de El Bagre. Aquí se han congregado varios profesionales de la salud. Escuchemos un poco lo que dicen a esta hora. Un nuevo modelo de salud solicitamos el orden de la ley 100. Hay que decir que cerca de 2.000 personas marcharon en horas de la mañana por las calles del Bagre, también protestando por lo que sucedió con este médico. En esta marcha por el respeto a la vida. Con camisas y globos blancos, cientos de bagreños se unieron en una sola voz. ¡No a la violencia! ¡Sigue a la vida! E hicieron un llamado para que los actores armados ilegales respeten la misión médica. Estamos cansados de tanta violencia, estamos cansados de tanto atropello. Estudiantes, funcionarios públicos, concejales y la Iglesia Católica se unieron a la manifestación y pidieron a las autoridades mayores garantías de seguridad para los profesionales de la salud. Una voz de protesta porque los derechos humanos están siendo violados. Con un plantón y actos simbólicos finalizó la marcha en el Polideportivo Municipal. Es toda la información para Teleantioquia Noticias, Eder Narváez desde el Bagre. Continuamos originando a esta hora de la noche desde las afueras de la Alpujarra con esta movilización que hacen profesionales de la salud. Precisamente de esto me acompaña Germán Reyes, el expresidente de Asmedat. Don Germán, hablemos un poquito sobre lo que significa esta movilización para la población de la salud. Bueno, con esta manifestación estamos manifestando nuestra indignación por el respeto a la misión médica, por el respeto al ejercicio profesional. Y cuando hablamos de misión médica no solamente hablamos de los médicos en particular, sino que hablamos de todo el personal de salud que hace el prestador de los servicios de salud. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora y vamos a continuar aquí en esta movilización que se llevó a cabo a las afueras de la Alpujarra. Continúen ustedes con mucha más información en estudio. Muy buenas noches.